¡Hola a todos y bienvenidos a Spanish with Vicente! Hoy tenemos un vídeo súper, súper importante. ¿Por qué? ¡Porque ya somos más de mil suscriptores! Y para dar las gracias, hoy voy a sortear, en este vídeo, dos clases privadas conmigo, completamente gratis. Yo soy profesor de español, como muchos sabéis, y trabajo en mi propia página web, donde doy clases de español. Aquí os dejo la página, www.spanishwithvicente.com Y la persona que gana el concurso, va a tener dos clases completamente gratuitas. Pueden hacer español general o preparación para los exámenes DELE conmigo, cuando quieran. Y al final del vídeo, después de la explicación, que es muy importante también, os voy a explicar cómo poder participar para conseguir estas dos clases completamente gratis. Así que, amigos, después de explicaros mi forma de daros las gracias por todo este tiempo juntos, y que ya somos más de mil, os voy a explicar cuándo se utiliza la preposición PARA. Y creo que este vídeo es muy importante, porque POR y PARA. PARA y POR son una de las preposiciones que más os cuesta a vosotros, a los estudiantes de español. POR y PARA se utilizan sólo con una expresión, que es, por ejemplo, FOR. Y por eso, muchos estudiantes, cuando hablan en español, confunden estas dos preposiciones. Así que, en el vídeo de hoy, os voy a explicar completamente cuando utilizar PARA. En primer lugar, uno de los principales usos de PARA, es que expresa una finalidad. Finalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que siempre que expresamos la finalidad de algo, tenemos que utilizar esta expresión. El mejor ejemplo es Hoy estoy haciendo este vídeo y el concurso PARA celebrar que ya somos más de mil suscriptores. U otro ejemplo, como por ejemplo Estoy ahorrando dinero para comprarme un coche. La finalidad por la cual yo ahorro dinero, es comprar un coche. Por lo tanto, se utiliza la preposición PARA. Pasemos a la siguiente. El siguiente uso de PARA es para expresar opinión. Por ejemplo, PARA mí, este vídeo significa mucho. Básicamente, estoy expresando en mi opinión o desde mi punto de vista, pero utilizando la preposición PARA. Y es uno de los usos de PARA. En tercer lugar, utilizamos PARA para expresar dirección. ¿Para expresar dirección, Vicente? ¿Pero no podemos utilizar A? ¿Voy a trabajar? Sí, pero expresamos PARA cuando queremos hablar de, por ejemplo, el destino que tiene algo. Como por ejemplo, ¿Para dónde va este tren? Estamos preguntando ¿Cuál es el destino de este tren? ¿Vale? Sí, también se puede utilizar A dónde va este tren. ¿Vale? Cualquier persona que hable español te va a entender. Así que no te preocupes. Y la respuesta, por ejemplo, a esta pregunta podría ser ¿Este tren va para Zaragoza? Por ejemplo. Número 4. Y es que utilizamos PARA para hablar de los usos de algo, los usos que tiene un objeto. Aquí os podéis confundir un poco, pero simplemente está muy relacionado con el punto número 1, para expresar la finalidad. Como por ejemplo, estas pastillas son para el dolor de cabeza, o este champú es para el pelo. ¡Perfecto! Tenemos 4 usos. Vamos a pasar al siguiente. El número 5. Utilizamos PARA como una fecha límite, una fecha máxima para hacer algo. Como por ejemplo, el trabajo de Ciencias Sociales es PARA el próximo miércoles. Significa que el próximo miércoles es la fecha límite para hacer ese trabajo. Así que este uso, el número 5, expresa una fecha límite. También se puede decir, por ejemplo, Vicente, ¿Para cuándo es el examen DELE? Y yo puedo decir, el examen DELE es PARA la próxima semana. Así que tienes que estudiar mucho PARA aprobar, recordar, finalidad. Y el siguiente uso, el número 6, es para expresar el destinatario de algún objeto. Como por ejemplo, estas flores son para ti. El libro que recibí ayer era para mi padre. Vale, ya hemos visto 6 de los usos más importantes de PARA. Y ahora, vamos a ver el último, que quizás sea un poco más difícil. Y es que utilizamos PARA cuando hacemos una relación de desigualdad. Me voy a explicar mejor, no te preocupes. Cuando hacemos una relación de desigualdad, ¿vale? Y es cuando decimos algo, pero en la siguiente parte de la oración, decimos algo que expresaría lo contrario. Como por ejemplo, Para tener 8 años es muy alto. En el principio de la frase, hemos dicho que un niño tiene 8 años, ¿vale? Es un niño pequeño, en teoría, bastante pequeño. Pues hemos dicho, PARA tener 8 años, y ahora estamos esperando algo contrario. PARA tener 8 años es muy alto. U otro ejemplo sería, Para estar a dieta no deberías comerte ese chocolate. O ese coche es demasiado caro para lo que gana. Y estos, queridos amigos, son los principales usos de PARA. Y ahora, y ahora, voy a explicaros cómo participar en el concurso para conseguir las 2 clases gratis. Lo único, lo único que tenéis que hacer es darle me gusta al vídeo, un simple me gusta, es un clic, y dejar un comentario diciéndome, o explicándome, o explicando a los demás suscriptores, por qué estáis aprendiendo español. Pues Vicente, estoy aprendiendo español porque me encanta. Es un idioma maravilloso. O yo estoy aprendiendo español por mi marido. Mi marido es madrileño. Pues yo estoy aprendiendo español para viajar a España, porque me encanta España. Cualquier motivo que tengáis, me explicáis por qué estáis aprendiendo español. Y ahora, yo os daré, cada comentario que dejéis, os iré dando un número en orden. Por ejemplo, al primer comentario le daré un 1, al siguiente comentario un 2, al siguiente un 3, al siguiente un 4, y así cada comentario irá teniendo un número. Yo os daré el número personalmente. Vale, amigos, y cada comentario tendrá un número. No se puede repetir comentarios, porque si no, tener en cuenta que una persona puede comentar 100 veces, y tener 100 posibilidades de ganar. Cada comentario que dejéis en este vídeo, yo os iré dando un número, ¿vale? Y en España, todos los jueves del año, se celebra un sorteo en la Lotería Nacional, ¿vale? Es todos los jueves. Así que el día 5 de abril, yo cogeré los dos últimos números del vídeo, y esos números serán los ganadores. Así que puede ser cualquier número. Si has tenido un comentario, por ejemplo, con el número 38, y el día 5 de abril, el número de la Lotería es 15.838, pues significa que la persona que tiene el número 38, ha ganado dos clases en mi página web. Bueno, amigos, y muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta que sigáis el canal, y yo seguiré haciendo vídeos de español, porque me encanta. Simplemente me gusta enseñar español, y me siento muy bien cada vez que lo hago, así que ¿por qué no seguir? Y si tenéis alguna sugerencia sobre futuros vídeos, o queréis que haga la segunda parte explicando cuándo se utiliza POR, dejar un comentario, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!